hola balzoneros y balzoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente bienvenidos a un nuevo programa de mercado al día ese mercado al día como no de jaime llorente con la marca de sillines astute la marca italiana que siempre nos trae calidad y sobre todo una diferencia en estética que no deja indiferente a nadie vamos con ello pues nos ha llegado a la redacción este extraordinario sillín que distribuye jaime llorente el astute skylight vt los sillines astute son un producto revolucionario que nace de la unión entre un equipo de artesanos italianos con más de 40 años de experiencia en la fabricación de sillines y un empresario entusiasta del sector cada componente del sillín astute y todos los procesos de su construcción contiene y se lleva a cabo por maestros italianos en la región de béneto es un proceso completamente artesanal diseño plano para montar en este caso en mountain bike y nos proporciona la máxima comodidad y alto rendimiento tanto para entrenar como para competir especialmente indicado para cross country gravel y ciclocross el skylight vt taka presenta dos almohadillas entre el riel de carbono y las carcasas que van a reducir las vibraciones hasta en un 20% cuando rodamos fuera de la carretera una carcasa interna que está hecha de un 15 por ciento de nylon reforzado con fibra de carbono mientras que la carcasa exterior está hecha de nylon con acabado soft touch los rieles son de carbono completo con la tecnología 3k carbon rail 7 x 9 para reducir el peso el corte central para eliminar los picos de presión en el área pélvica el arco de tensión que también crea una distribución de peso perfectamente equilibrada para una conducción más fluida suave y cómoda la espuma que tiene en su interior es viscoelástica progresiva de tres densidades y nos proporciona más comodidad en el área pélvica más firme en la parte posterior para soportar los isquiones cuando asienten y más suaves en la parte delantera el revestimiento de la fibra taka es impermeable lavable y ecológica protecciones especiales de tela a lo largo de todos los lados de la parte posterior con áreas micro inyectadas con material amortiguador para mayor comodidad y seguridad nada que objetar alta tecnología pura artesanía italiana diseño único un gran sillín comodidad estética y un toque de distinción con la marca italiana astute osama fuente y nos vemos en un próximo mercado al día